Vamos a conocer bien el trabajo. Autoridades regionales vinculadas al trabajo y la previsión social realizaron una actividad informativa sobre la normativa laboral con respecto a los horarios y feriados irrenunciables del comercio que deberán cumplir empleados y empleadores en estas fiestas de fin de año. El feriado renunciable tiene como principal característica que, como tal cual lo dice su nombre, no puede haber renunciabilidad de parte de los trabajadores frente a estos feriados, lo que implica que, sin perjuicio de que el empleador le pueda ofrecer incluso el pago adicional por esas horas de trabajo, ello es ilegal. Quienes trabajan en el comercio no podrán trabajar en estas fechas. La regla general es que todos los trabajadores son titulares de este derecho. Sin perjuicio existen algunas excepciones que corresponden específicamente a los trabajadores que prestan servicio, por ejemplo, en hoteles, en restaurantes, en pubs, en algunos servicios que son de prestaciones de servicios de salud. Del 10 al 23 de diciembre, todo local comercial debe cerrar como máximo a las 23 horas. El día 24 de diciembre debe estar cerrado todo el comercio antes de las 20, o sea, como fecha tope, son las 20 horas, trabajadores fuera de los establecimientos comerciales, y el día 31 de la misma manera. Aquellos empleadores que no cumplan con esta exigencia arriesgarán multas. El trabajador no arriesga ningún perjuicio, pero al empleador sí, y de hecho las multas son bastante altas, pueden ir de 10 a 60 UTM, y eso va a depender inclusive en caso de no cierre por la cantidad de trabajadores que cada empresa mantenga. La Dirección del Trabajo destaca la conciencia y el respeto que han tenido las personas en los últimos años con respecto a esta normativa. Estamos muy contentos porque la gente conoce esta ley y cada vez son menos las empresas que funcionan. El año pasado en la región solo sancionamos a una empresa, más tres que les informamos y cerraron inmediatamente, y general el día del cierre a las 8, que cuesta porque están con clientes y cuesta que cierren. La idea es que ellos cerran a partir de las 7, ya no tiendan público, y a las 8 ya esté completamente cerrado y no haya ningún trabajador dentro del lugar. Solo en los locales muy pequeños en que se atiende solo su dueño, solo su dueño, no su cónyuge, su hermano, sus primos, sus hijos y sobrinos, podrían quedar abiertos que vendrán al comercio. Y todo lo que es pubs, servicios de otro tipo como cines pueden atender. Desde el 10 de diciembre y hasta el 1 de enero, se extenderá la fiscalización al comercio para evitar abusos en las extensiones de horario y garantizar el cumplimiento del feriado obligatorio de Navidad y Año Nuevo. Nosotros vamos a tener un equipo fiscalizando el día 24 y el día 31, y el día 1 y el día 25 también va a haber un equipo en terreno fiscalizando que estén todos los locales cerrados. Para esto busca, en el fondo, incentivar el espacio familiar, que los trabajadores en Chile tengan un espacio para compartir con sus familias. Son cuatro feriados renunciados en el año, y lo importante es poder ocupar ese espacio para la vida familiar. Entre el 24 de diciembre y el 2 de enero, en el sitio www.direcciondeltrabajo.cl, se informará respecto a la normativa y los trabajadores podrán realizar sus denuncias.